Nos dan un segmento, sus extremos, claro, menos 1, 0 y 2, menos 3, 2, menos 3. Y con estos datos nos piden que hallemos dos puntos, los dos puntos, que dividen al segmento en tres partes iguales, es decir, el punto P y el punto Q, o pones tú el nombre que quieras. P y Q. Vamos a por ello. A ver, este ejercicio se puede hacer de varias formas. Yo lo voy a hacer así, como vas a ver ahora mismo. Voy a utilizar vectores. Mira, está claro, o debe de estar claro, que el vector que empieza aquí y termina ahí, y que voy a denotar de esta manera, este vector, mira, este vector es, pues, tres veces, tres veces este otro vector. El que empieza aquí y termina ahí, es decir, este otro, este otro. ¿Ve? Y a este vector lo voy a llamar AP. Tú llámalo como quieras. El vector AB es tres veces el vector AP. ¿Verdad? Bueno, pues, voy a sacar de aquí jugo. Y después, de otra relación vectorial, sacaré más jugo, y habrá terminado el ejercicio. Vamos a ver, el vector AB, ¿a quién es igual? Pues me fijo en las coordenadas del punto B y las coordenadas del punto A. Y puedo decir que el vector AB es, pues, esto menos esto, dos menos menos uno, menos tres menos esto, menos tres menos esto. Es decir, el vector AB es tres, ¿eh? Tres menos tres, menos tres. ¡Toma! ¡Toma! Vector AB, tres menos tres. Y el vector AP, el vector AP, ¿a quién es igual? Un segundo. Yo no conozco las coordenadas del punto P. ¿Os parece bien que yo las denote de esta manera? Por otro lado, yo no conozco las coordenadas del punto Q. ¿Os parece bien que las denote de esta manera? Sí. Pues venga, el vector AP, ¿a quién es igual? ¿O qué componentes tiene? Pues esto menos esto, esto menos esto. Vale, es decir, es decir, pues, A más uno, B. ¡Bien! Ninguna duda, ¿verdad? Ninguna duda. Yo ahora voy aquí y teniendo en cuenta que AB es eso y AP es eso, pues escribo esto con esa información. Esto es. Esta ecuación vectorial implica que esto, esto, es igual a esto. Tres veces esto que hay aquí. A más uno, B. Vale, oye, un momentito. Yo voy a borrar, voy a borrar aquí, voy a borrar aquí, pongo simplemente que AB, AB es este vector. Y borro aquí, borro aquí, y AP es este otro vector. A más uno, espera, espera, A más uno, B. ¡Fabuloso! ¡Fabuloso! Y ahora aquí, opero, mira, tenemos, tenemos 3 menos 3 igual a 3, por lo que hay dentro del paréntesis. Pues 3A más 3 y 3B. Y esto, escrito así, es lo mismo, mira. Venga, 3 igual a 3A más 3 menos 3 igual a 3B. Venga, de aquí despejo, de aquí despejo A, de aquí despejo B. Y ya tendré el punto B. Todo razonado, todo masticado. ¡Qué bonito, qué bonito! Espera, que me quito. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Déjame ver, un momento, un momento. Tenemos, tenemos, eh, quiero despejar de aquí A. Pues si yo resto 3 en ambos miembros, ¡zas, zas! Mira, esto se puede escribir, o se puede quedar como 0 igual a 3A. Es decir, A igual a 0. Si divido entre 3 ambos miembros, A igual a 0. ¡Vamos! ¡Vamos! A igual a 0. ¡Toma! ¡Tómalo! ¿Y de aquí qué? ¿De aquí qué? Pues mira, si yo divido ambos miembros entre 3, tengo que B es igual a menos 1. ¡Vamos! B igual a menos 1. ¡Toma! ¡Toma! A, punto P. Inmediatamente, no sé a que se me escapen esos números, 0 menos 1. Ahí está el punto P. Este cachito es un tercio de esto otro. Venga, vamos a por el punto Q. Vamos a proceder, pues, siguiendo el mismo, el mismo camino, vamos a escribir aquí alguna relación vectorial y a partir de ella, ¡zas, zas, zas!, obtenemos las coordenadas del punto Q. Podemos montarnos varias relaciones vectoriales, ¿eh? Yo voy a decantarme por una, pero puede ser otra. Puede ser otra sin ningún problema. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Está claro, por ejemplo, que el vector AP, este, ha de ser igual al vector PQ, ¿verdad? Esto, igual que esto. Bueno, pues el vector AP ha de ser igual al vector PQ. Voy a utilizar esta relación vectorial. Esto es AP, perdón, sí, sí, qué perdón, lo había escrito bien. El vector AP ha de ser igual al vector PQ. Bueno, pues AP, AP, ¿qué es? Pues es el vector de coordenadas 0 menos esto, 0 menos menos 1. Esto menos esto, es decir, menos 1 menos 0. Vale, vale, esto es 1, 1 menos 1, vale, ya tenemos el vector AP. Vamos a por el vector PQ, vector PQ, vector PQ, que empieza aquí y termina ahí. Pues este vector tiene estas componentes, esto menos esto, esto menos esto. Esto menos esto. Venga, C, D más 1. Vale, vale, pues igual que hice antes, llevo esta musiqueta ahí y aparecerá una serie de relaciones entre C, esto, y D. Venga, esto implica que, teniendo en cuenta las componentes de esos vectores, de estos vectores, pues que 1 menos 1, 1 menos 1, es igual a C, D más 1. Tómalo. Oye, igual que hice antes, borro esto por economía y lo pongo aquí. 1 menos 1, borro esto, y por economía escribo C, D más 1. Muy bien, muy bien. Y de aquí, pues extraigo dos ecuaciones. 1 igual a C, es como ecuación vectorial, y esto, la forma paramétrica de esta ecuación vectorial. Menos 1 igual a D más 1. Que ya tenemos C, D igual a 1. ¿Y D a quién es igual? Si yo resto 1 en ambos miembros, pues tengo menos 1, menos 1, menos 2. D igual a menos 2. Muchachos, D igual a menos 2. Toma, toma. ¡Fabuloso! El punto Q es 1, menos 2. Ahí están las componentes del punto Q. Rápidamente las escribo, no sé a que se me escapen, ¿eh? Q de componentes 1, menos 2, menos 2. ¡Qué belleza! ¡Qué maravilla! ¡Qué ejercicio lindo! Antes de acabar la clase, voy a dejar una tarea, ¿eh? Una tarea marchando ahora mismo. Borro aquí, borro aquí. Y, y, tarea. Tenemos un segmento, los extremos, ahí están. Y, o mejor dicho, E, igual que antes. Estos dos puntos, para que el segmento quede dividido en tres zonas iguales. Estoy debajo del vídeo. Espera que le he puesto aquí. Estoy debajo del vídeo, en la zona de comentarios, esperando. Tal vez quieres más ejercicios de, de este tema. ¿Qué tema? ¿Qué tema, Juan? ¿Qué tema? Pues el tema de geometría analítica plana. Bueno, pues mira, en la descripción de este vídeo, de esta clase, dejo un link a mi lista de reproducción de geometría analítica plana. Vamos, ¿eh? Vamos. Debajo del vídeo, en la zona de comentarios, os espero. ¡Suscríbete al canal!